Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca ZT, el modelo es el Blade V8C. Para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones. Cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos, va a aparecer este menú. Con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí tocamos nuevamente botón de encendido, una vez que lógicamente esté la palabra seleccionada, la de Yes, y nos va a pasar a este otro menú. Con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra Yes y confirmamos el borrado oprimiendo botón de encendido. Y listo gente, comenzará el formateo del teléfono. Una vez que termine vamos a bajar esta vez a la palabra llamada WIPI Data, perdón, WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado aquí, solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad este videotutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.